Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para decirles que el 2017 ha sido declarado en Chile Año de Violeta Parra, homenaje a la cantautora, oficio por el que es más conocida, pero también destacada recopiladora de música folclórica y artista plástica. En el centenario de su nacimiento, Chile le rinde homenaje todo este año con la publicación de libros que hablan de su obra, exposiciones, festivales, conciertos y congresos internacionales. Su país la distingue como una creadora diversa y estimula su legado. En las poderosas manos del tiempo está la creación emblemática que nos ha dejado, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, a la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y al abecedario y con él las palabras que pronuncio y declaro. Madre, hermano, amigo y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy llamando. Violeta poeta, violeta cantante, violeta nuestra. Nuestros aplausos hasta la galaxia de los inmortales donde habita esta ilustre chilena. Violeta de todos, violeta nuestra. En tus admiradores está la interrogante triste y dolorosa. ¿Por qué si tanto amaste la vida, la terminaste dando, dándote un balazo en la cabeza? Violeta con palabra de tierra. Siempre en cada amanecer y en las noches, en el firmamento poblado de estrellas. Estarás con tu guitarra. Permaneciendo siempre cantando la música del pentagrama. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La frase del día a reflexionar. Pienso, luego existo. Descartes. Soy de ustedes su atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!